8 y 34 minutos, seguimos en desayunos informales cuando es momento de dar paso a la próxima entrevista. La caja bancaria es uno de los subsistemas de jubilaciones para el que se plantean cambios en el anteproyecto de reforma previsional del gobierno. Estas modificaciones se proyectan de forma gradual y prevén a mediano plazo la convergencia de todas las cajas en un único sistema. En agregado, el gobierno ha puesto el ojo en la caja bancaria por entender que atraviesa un proceso peligroso a nivel financiero. De hecho, se ha dispuesto una mesa de trabajo para abordar este tema. Vamos a estar hablando de este y otros asuntos y para eso recibimos en la mesa de desayunos informales a Fernando Gambera, secretario general de AEBU. Gambera, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, gracias. Bienvenido. Un gusto estar acá, como siempre, y que nos den la oportunidad de comunicarnos. Y también recibimos a Pablo Andrade, que es secretario de Finanzas de AEBU. Bienvenido también. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Gracias a los dos por estar aquí. Empecemos por el señalamiento que hacía a fines de junio el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que decía sobre la caja bancaria que tenía problemas parecidos a los de la caja de profesionales debido a un proceso de pérdida de patrimonio. ¿Cuál dirían ustedes qué es la situación de la caja bancaria en este momento? La caja bancaria en este momento atraviesa una etapa que estaba prevista desde que se crea en 2008 un proyecto de ley que es la reforma. Ese proceso es que se está jubilando un colectivo de 3.000 trabajadores que ingresaron a las empresas en la década de los 80, por lo cual era previsible que en esta etapa hubiera una situación de tensión financiera. Eso se agravó a partir del 2020 con la pandemia. Nosotros tenemos proyecciones en el año 2019 que daban que la caja era sustentable sin necesidad ninguna. En 2020 comienza la pandemia, comienza la eliminación de vacantes en la banca pública. Esas dos medidas, uno dirá, ¿qué tiene que ver la pandemia? La pandemia significó seguros de paro en el sector de las financieras y significó que las empresas bancarias aceleraran 5 años el proyecto de digitalización de los clientes. Es decir, los clientes dejaron de usar los bancos y pasaron a usar otros medios tecnológicos. Todo eso hace un combo que en la práctica tenemos hoy 1.200, 1.300 afiliados aportantes menos. Eso es una tensión agregada a la caja bancaria. Ahora, este proceso de aceleración del uso de la tecnología y que termina funcionando como sustitución de parte del trabajo, ¿no era algo que se iba a dar de todas maneras? Se iba a dar, pero más prolongado en el tiempo. Y eso permitía que la caja que tiene proyectado, que a partir de 2030 comienza a tener superávit operativo todos los meses, tiene ganancia como instituto, le permitía absorberlo. Esta aceleración en corto tiempo hace que la caja tenga una crisis transitoria. Las proyecciones a largo plazo de la caja bancaria, que la diferencian totalmente de otros institutos, tiene una evolución positiva. Es decir, en el largo plazo la caja tiene estabilidad y proyecciones favorables. Tenemos que atravesar una crisis financiera. ¿Y eso por qué se da? ¿Por qué crecería la caja sin menos trabajadores? Unos poblacionales. En la década de los 80 entraron 3.000 trabajadores, pero luego dejan de entrar. O sea, ahora tenemos un stock de gente que se jubila del orden de los 1.200. Luego bajamos a un stock de 700 o 500. Es decir, aminora la cantidad de gente que llega para jubilarse. Y el segundo elemento muy importante, en 2008 nosotros creamos una aportación patronal que no está asociada a los puestos de trabajo. Se llama prestación complementaria patronal. Nosotros tenemos un aporte por nómina de los trabajadores activos y las empresas y otro aporte por la actividad financiera. Esa aportación tiene una tendencia creciente porque está asociada al negocio de los bancos. No está asociada a la cantidad de trabajadores que aportan. Independiza el futuro de la seguridad social de la cantidad de trabajadores que tenga el sistema. Ese es un elemento muy importante. Tan es así que actualmente la discusión sobre caja bancaria no tiene nada que ver con la reforma de la seguridad social. La reforma de la seguridad social que está planteada no tiene un solo efecto positivo en los números de la caja. Esta crisis que tiene la caja bancaria que necesita aportes extra no tiene solución a través de la ley de reforma de la seguridad social. Tiene soluciones dentro de la ley que actualmente tiene la caja bancaria. La ley 18.396 que regula la caja bancaria tiene soluciones financieras que le permite emitir obligaciones futuras para financiarse o aumentar esa prestación complementaria al máximo legal. Actualmente la ley marca que se debe aplicar un 4 por mil. Sin embargo hasta ahora se aplica el 2,5 por mil. Hay un margen de 1,5 para aumentar la aportación patronal por el negocio de actividad financiera que resuelve el 100% del déficit que tiene la caja bancaria. Ahí hay un tema que tiene que ver con esta singularidad que tiene la caja bancaria a partir de esa reforma de 2008 y es que tiene un margen de aportación patronal mayor al del resto de los sistemas. Es una aportación patronal que digamos es plata que ponen los bancos en función de sus resultados como usted explicaba que ahí genero la pregunta de si eso, quién lo termina pagando. Porque si no es parte del costo operativo del sistema financiero que en definitiva pagan todos los que utilizan. En realidad no es en función de los resultados sino en función del activo y de lo que incorpora. Entonces si hay una incorporación de tecnología, sea del tipo que sea, robótica, una aplicación para la atención al cliente a través del teléfono, todo eso estará registrado en el balance de esa empresa financiera en el activo. Al estar en el activo eso registrado hay una forma indirecta digamos de aportación por parte de la tecnología que sustituyó en mano de obra que no necesariamente tiene que ser trasladada a precios porque en realidad esa tecnología incorporada en el activo que es la que termina aportando le dio a la empresa mayor productividad y con menos gente. Ese es un fenómeno por el que sí, hay una aportación mayor. En todo caso ese tema a mí me parece que nos une con la discusión general de la seguridad social. En realidad la discusión general de la seguridad social se ha invertido y se ha puesto la carreta delante de los huelles porque se está discutiendo instrumentación final cuando no se parte del principio que es bueno, sentemos en una mesa como esta a los actores involucrados y discutamos qué es lo que va a poner cada uno porque es lo que no se ha hecho. Hasta ahora no hemos visto a ningún empresario diciendo si estarían dispuestos a unificaciones de aportes patronales, por ejemplo, otro tipo de búsqueda de soluciones que haya una confluencia en ese sentido en cuanto a ese esfuerzo de cada uno. Eso por un lado. Lo otro, hay decisiones políticas que después terminan influyendo. Esto que decía Pablo de que hay una generación que nos estamos yendo, no es casualidad, los dos que estamos acá somos de la generación del 83, somos los que nos estamos yendo, somos parte de una generación que fue la última antes de una decisión política como la que hoy se ha tomado de no reponer vacantes. Hubo 15, 20 años, un poco más, en que en los bancos públicos no entró absolutamente nadie. Entonces, casualmente, el otro fin de semana vivíamos la asamblea de la banca pública, yo con casi 60 años ya retirándome y recorría con la vista, toda la generación nueva que hay son de la edad de nuestros hijos grandes. O sea, hubo un agujero allí que no mantuvo la continuidad. También este tipo de decisiones son las que después se pagan en los cálculos de la seguridad social que siempre son a una distancia muy larga, a largo plazo. No hay efectos de ninguna medida que uno tome sobre seguridad social que tenga un resultado inmediato y que uno lo pueda enseguida, digamos, hacer caja. Volviendo a lo que mencionaba recién, Nico, me queda la duda de cuánto es actualmente que pagan porcentaje el trabajador y el banco empleador. Para compararlo con el BPS, que es el 7,5 paga la empresa, 15% del trabajador. En algunas ramas. En algunas ramas. Pero en esta bancaria, entonces, ¿cómo se divide? En la bancaria, después de la reforma de 2008, tenés dos tipos de situaciones. Las empresas nuevas aportan igual que el banco de previsión social. Cooperativas de ahorro y crédito, financieras. Es decir, hay 7.000 de trabajadores que son aportantes igual que en el régimen general. Los bancos históricamente tuvieron una aportación más grande, que en este momento anda en el 40%, entre aporte patronal y personal. Ahora bien, cuando se dice el tema de la aportación, ¿cómo se trasladan los costos? Toda la seguridad social se traslada a los costos. En el costo financiero, ¿sí? Del negocio financiero, se paga la caja bancaria, pero también se paga una parte a la caja notarial, otra parte al BPS por los sectores tercerizados, también se paga a la caja provisional. Es decir, la seguridad social es un costo integrado a todos los costos. Perdón, no me queda claro, ¿40% sería la comparativa con el 7.5% que pagan? No, no, 40% aporte patronal más personal. 17,5% pagan los trabajadores, 23% las empresas. Esa aportación patronal, cuando se crea la prestación complementaria patronal, se comienza a rebajar el aporte patronal. Es decir, la caja bancaria comienza un proceso de sustitución de aporte patronal por aporte patronal vinculado a la actividad financiera. Este proceso está en camino y tiene más etapas. Cuando la caja alcanza el 50% de un presupuesto anual de jubilaciones, se vuelve a bajar dos puntos. Es decir, es un proceso de largo plazo en el cual se tiende a que el aporte patronal pese cada vez menos y crezca el aporte sobre la actividad. Sobre esa prestación extra que hacen las empresas en función de su patrimonio, Saldain la ha criticado. Por un lado dice, bueno, tiene un lado bueno que es que los bancos hacen un aporte extra. Pero por otro lado, el lado malo que lo calificó como un anti-Robin Hood es, lo trasladan a los precios de la actividad financiera y lo terminan pagando trabajadores que ganan menos que los trabajadores bancarios. Entonces, es como un anti-Robin Hood, dijo. El concepto tendría que ser revisado en cuanto a lo que colocan los bancos y dónde lo colocan y cuánto colocan en las empresas y dónde está el verdadero volumen de los activos. ¿Está realmente en los pequeños trabajadores que son los que pagan ese activo o están las grandes empresas? Es decir, el que esté dentro de los costos de la actividad hace que se diluye dentro de la totalidad de los negocios de los bancos. Y eso habla de la rentabilidad. O sea, el costo está asociado a que impacta sobre la rentabilidad de las empresas. Pero te voy a poner un ejemplo en esa discusión del Robin Hood. ¿Es justo que en la seguridad social aporte lo mismo el carnicero que el frigorífico? Porque los dos aportan los mismos costos proporcionales de aporte patronal. ¿La rentabilidad del carnicero es la misma que la rentabilidad del frigorífico? ¿Cuándo vamos a empezar a vincular los ingresos de la seguridad social al desempeño de la actividad económica de las empresas? Porque las grandes superficies, supermercados, es mucho más sencillo y menos oneroso para aportar a la seguridad social. Sin embargo, al comerciante de barrio seguramente la seguridad social le complica enormemente. Entonces, cuando empezamos a discutir seriamente cómo financiamos la seguridad social, tenemos que empezar a discutir cómo aporta cada uno en función de su productividad. Si además a eso le agregás el factor tecnológico que hace que se sustituyan puestos de trabajo y que cada vez se produce más riqueza, más productividad, más volumen de negocios, con menos trabajo en los bancos, en un supermercado, en un frigorífico, en donde sea. O sea, ¿cuándo vamos a empezar a adecuar la seguridad social a la realidad de la productividad y la producción económica? En este proyecto de reforma no está planteado. En este proyecto que se dice es el futuro, lo único que hay de futuro es asegurar que la gente trabaje más años y que en ese futuro el Poder Ejecutivo cada cinco años ajuste reiteradamente la edad jubilatoria. Porque de eso no se habla. Cada cinco años el Poder Ejecutivo va a poder seguir aumentando la edad jubilatoria. Es decir, no estamos aprobando 65 años, estamos aprobando la eternidad. Según entiendo, entonces la crítica que hace Saldain a esta manera de recordar en los bancos, no le parece mal, solo que le parece que habría que generalizarla, digamos. Exactamente, es el modelo alternativo que tiene que haber sobre la financiación de la seguridad social. Es decir, aquello que empiece a desgrabar el trabajo, tenemos que descomprimir el generar un puesto de trabajo. ¿Y quiénes son los generadores de puestos de trabajo? El 75% de los puestos de trabajo se generan en las pequeñas y medianas empresas. Entonces tenemos que empezar a descomprimir la presión que tiene la pequeña y mediana empresa en materia de generar puestos de trabajo y comenzar a vincularlo a la productividad económica del país. Ese tipo de alternativas no están arriba de la mesa, porque no se discutió de los ingresos del sistema. Solo estamos discutiendo en seguridad social cómo achicamos las prestaciones, cómo hacemos que la gente trabaje más y pague menos. En todo caso, ¿cómo él puede asegurar que ese efecto antiproviju no sea en el resto de toda la actividad económica del país? Que de hecho no sé quién lo controla, porque de hecho vivimos casi que continuamente en este país discutiendo la formación de precios. Entonces, en todo, ¿no? Hasta hemos tenido que tratar de hacer un acuerdo con grandes superficies, a ver si la canasta básica por lo menos no le aplicaban la inflación. En un país en el que estamos pagando una inflación empujada por los precios internacionales y no porque haya una gran demanda, porque el mercado interno en el Uruguay no se ha reactivado. La duda que me queda ahí sobre este planteo es, sea cual sea la fórmula que se encuentre, ¿ustedes, AEU, están de acuerdo en que el régimen sea igual para todos? Nosotros planteamos dos aspectos. El primero, la crisis que tiene la caja bancaria en materia de presión excesiva de necesidad de recursos en el corto plazo no tiene solución con la reforma. La reforma no lo ayuda a resolverlo, es un remedio para una enfermedad que no existe. Y todas las herramientas están dentro de la ley de 2008. La ley actual que tiene la caja bancaria alcanza para que el Poder Ejecutivo, con un decreto o con una decisión del Banco Central, encuentre la solución para este tránsito, porque es transitorio y financiero. Así que lo primero que decimos, la caja bancaria tiene un recorrido que perfectamente dentro del marco legal que actualmente existe se resuelve. El segundo elemento es la discusión sobre la reforma. Nosotros no tenemos... La seguridad social es algo que tiene su historia. Si tú me preguntas a mí, ¿tú crearías hoy la caja bancaria? Yo diría, hoy no, no la crearía. Pero tiene 95 años de historia. Por lo tanto, es una situación con la cual tenemos que pensar cómo la vamos resolviendo y cómo la vamos proyectando. Ahora bien, ahí me siento en la discusión sobre la reforma. Y la reforma tiene ganadores y perdedores. Y nosotros queremos discutir quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de la reforma. Para ustedes, ¿quiénes son los ganadores y los perdedores de la reforma? Porque para Saldain, por ejemplo, el 50% de las personas que reciben jubilaciones más bajas serían parte de los ganadores. Bien, yo te voy a decir una cosa. Nosotros todos somos perdedores de esta reforma. No estamos entre los salarios más bajos ni las jubilaciones que eventualmente son las más caras. Precisamente, pero vamos a aportar 60 meses más y vamos a cobrar 60 meses menos de jubilación. En favor de los que eventualmente tendrían menos jubilaciones, ¿no? No, porque los que tienen menos jubilaciones también van a aportar 60 meses más y van a cobrar 60 meses menos. Y eso implica... Pero tendrían como resultado jubilaciones mayores a las que tendrían de no existir la reforma. Del orden de entre el 10 y el 15%. Alguien que una jubilación de 23, 24 mil pesos va a tener 2 mil, 3 mil pesos más de jubilación. ¿Le cambia la vida? No. No. Alguien que accedía a una jubilación de 45 mil pesos va a tener 7 mil pesos menos. A ese sí le cambia la vida. Entonces, lo que estamos haciendo es homogeneizar hacia abajo. Decimos, la seguridad social cubre cada vez menos. Los trabajadores van a trabajar 5 años más, aportar 5 años más al sistema y van a recibir 5 años menos de prestación. Esto rondea los 40 sueldos. Es decir, la reforma le saca al trabajador 40 sueldos. Y al mismo tiempo, no hay un solo aporte extraordinario, diferente de lo que sea, una propuesta diferente al agro, por ejemplo. Y hablando de anti-Robie Hood y los precios. Los precios de la mercadería, por ejemplo, la carne, lo que sea, cada vez lo pagamos más. ¿De dónde sale ese precio si no es que no le estamos agregando costos extras porque tengan una aportación prevista en esta reforma jubilatoria que les aumente el cero que pagan de aportación? De todos modos, no llegarían a ser 60 meses porque hoy la gente, en términos prácticos, se termina jubilando a los 63 años y medio. Más a favor para no poner obligatorio la jubilación. Más a favor. Hablemos de estímulos a la permanencia. Hablemos de la voluntariedad del trabajador. El trabajador no decide seguir trabajando. ¿Quiénes serían los ganadores? Porque mencionó los perdedores, ¿quiénes ganan? El primer ganador, la SAFAP. La aumentamos, le duplicamos los recursos que van a administrar y son un negocio absolutamente seguro. El más seguro de los negocios, ¿sí? Las SAFAP ganan un 10% sobre ingresos anualmente. Esa es la rentabilidad de una FAP. Sin embargo, en los últimos seis meses la rentabilidad del fondo previsional de todos nosotros fue negativa. Hace seis meses que viene cayendo sistemáticamente el fondo de ahorro por productos financieros, por cómo se administra, por la gestión. Eso significa que hace seis meses, en lo que va de este año, todo trabajador que fue a jubilarse, recibió una compensación por la SAFAP menor que la que recibía si se hubiera jubilado el año anterior. Es decir, el efecto negativo, lo que se llama la rentabilidad negativa de los fondos, implica pérdidas de la jubilación. Y encima a eso le agregamos que el cálculo que hace el Banco de Seguros para definir cuánto es tu jubilación, tu prestación futura también fue a la baja, porque la fórmula da que baja. Entonces, de esa manera, lo que se está haciendo es una pérdida constante de lo que es el beneficio jubilatorio de la gente. Y eso no es seguridad social, no es seguridad. Punto. El Banco seguro que es la única institución que se mantiene en el sistema, porque definitivamente les da pérdida el servicio de esa póliza. Por tanto, todo el resto del sistema de seguros privados se retiró del servicio jubilatorio. Esto, por un lado. Lo otro, yendo al planteo de ustedes de que hay una buena cantidad de gente que se jubila a los 63. Claro, si tú te vas quedando hoy, te vas quedando, llegás a una tasa de reemplazo, que es lo que suele llamársele técnicamente, pero para que la gente no se entienda, es con lo que efectivamente te vas a jubilar, a una tasa de reemplazo del 57% de tu sueldo en actividad. Si es que te quedás hasta los 65. Ahora te obligan a quedarte a los 65, pero te jubilás con la misma tasa de reemplazo que cuando te ibas a los 60, que es el 45. Entonces te hacen trabajar más y te vas a jubilar con menos. ¿La tasa de reemplazo de la caja bancaria cómo es? 50%. 50%. Pero la clave del cálculo, de la combinación del cálculo, no está en la... Bueno, se mira mucho la tasa de reemplazo, pero la gran caída está en el salario básico jubilatorio. No es lo mismo que a mí me calculen en el sistema general, en el planteo de reforma, 10 años de salario básico jubilatorio, donde toman los 10 últimos años, por ejemplo, donde la evolución de la carrera hace que tenga más que ver con cómo vos vivís al final de tu etapa laboral, que que me tomen 25 años. El llevar a combinar 25 años implica incluir años donde el trabajador ganaba mucho menos. Y eso, ahí está el nudo de la rebaja. Perdedores, los trabajadores. Ganadores, las AFAP. Las AFAP no solo inciden en este factor económico, la rentabilidad de las AFAP, el cobro de comisiones de las AFAP constante, implica un modelo en el cual no hay suficiencia en las prestaciones que se dan. Los promedios del año 21 andaban en el entorno de los 7.000 pesos. Esa era la compensación que generaba una AFAP en promedio en el año 2021, después de 25 o 26 años de aportación del trabajador. Entonces, nosotros no consideramos que el modelo de AFAP sea un modelo. Está institucionalizado, es real, es objetivo. ¿Deberemos dar la difusión? Habría que darla. Ahora bien, incrementarle al doble los volúmenes de recursos, extenderla a todas las cajas, incrementarle que aporte el trabajador a la AFAP desde el primer momento, y encima agregarle que el 2% del IVA va a ir a parar a la AFAP. Y que además pueden invertir afuera del país, lo cual creo que agrega un riesgo que hasta ahora no había, y que de alguna manera, si miramos algunas experiencias cercanas, como la de Chile, donde invirtieron desde el principio fuera de Chile y les fue como les fue en las crisis... Bueno, pero la reputación que tienen las AFAP en materia de inversiones por lo menos viene siendo buena en Uruguay, no en ese caso de Chile, ¿no? Sí, pero no están habilitados a invertir fuera de Uruguay hasta ahora, hasta esta propuesta. Me quedo picando, porque entiendo que para alguien que gana 25.000 pesos no le cambia la vida ganar 2.000 pesos más, pero no es poco tampoco, digamos, como que se dijo muy rápido, bueno, no son ganadores. Me parece que es un incremento para la gente que menos gana y que está bien, la expresión le cambia la vida es muy... Es una expresión muy ambiciosa, no sé qué me cambia la vida a mí o quién le... Claro, esto es algo muy... Pero tener un aumento que no es tampoco insignificante, me parece un aumento importante y está focalizado en gente que es la más postergada, digamos, no es la más beneficiada. Compartimos totalmente de que hay posibilidades de aumentar las jubilaciones mínimas, hay posibilidades de subsidiar de alguna manera las jubilaciones que están más alicaídas y eso es bueno y es necesario. Ahora bien, ¿cómo se financia? ¿Sí? Lo financia que ese trabajador aporte 60 meses más y cobre 60 meses menos de jubilación. Lo financia una rebaja sustancial de todo el resto de los que aportaron toda su vida en forma sistemática para la seguridad social. Y no lo financia ninguna medida de política social. No lo financia ningún elemento de revisar las fuentes de financiación del sistema. Es decir, cuando decimos... Está todo focalizado en el trabajador, dice, y no en los aportes, digamos. Exactamente. Lo descargamos sobre los aportes y las nóminas existentes. Y tampoco le damos la certeza de que eso va a tener equilibrio. Si la tendencia tecnológica continúa el proceso de que crece el volumen de actividad con menor horas de trabajo aplicada, como está creciendo sistemáticamente en los últimos 10, 15 años, dentro de 10 años discutimos de vuelta cómo rebajamos las prestaciones. Hay otro punto igualmente que es importante destacar, que este modelo de reforma lo que intenta hacer también es atender la situación de déficit que tiene el BPS de 3.000 millones de dólares anuales, que la mitad se pagan con los aportes de los trabajadores, pero la otra mitad hay que pedirle ayuda al Estado y los impuestos que ayudan a paliar esa otra parte del déficit, que en definitiva lo que hace es quitarle plata al Estado para que se pueda gastar en otras áreas como la primera infancia, por ejemplo. Esto trata de paliar ese... Adelante, dime. No, no, no. Perdona que te hice un gesto porque no son 3.000 millones de dólares el déficit del BPS. Bueno, esa es otra discusión, ¿no? Sí, sí. Creo que es como laudado que sí que son porque se tiene que considerar lo que recibe por parte del Estado los impuestos del IVA, en fin, del IAS, todos esos que se tratan de destinar al BPS para poder asumir unos gastos que no tiene que... Solo con el aporte de los trabajadores no alcanza ni a la mitad. Bien, ahí nosotros tenemos que diferenciar dos conceptos. El aporte obrero patronal, que normalmente se dice, es una de las fuentes de financiación. Después hay fuentes de financiación impositiva. Yo no puedo decir que el déficit es aquello en lo cual la sociedad de común acuerdo dijo ponemos plata para financiarlo. Es decir, no es déficit. En todo caso son otras fuentes de financiación. Ocho puntos de IVA, sí, está bien. Es parte de una financiación que colectivamente nos damos para financiar a la gente que llega a la tercera edad. Bueno, y también hay que hablar de ganadores y perdedores, entonces, a la hora de atender el déficit del BPS. Sí, por eso nosotros decimos que hay que salir de impuestos recesivos, como es el IVA, que se carga homogéneamente sobre toda la población, y pasar a fuentes de financiación asociadas a la productividad económica. Eso es una discusión relevante, que no se está dando. Pero en ese juego de perdedores y ganadores, hay que tener mucho cuidado porque nosotros decimos, cuando un anciano no está en condiciones de sustentarse, ¿sobre quién recae su sustento? O cae sobre la sociedad o cae sobre su familia. Por lo tanto, en la medida en que las prestaciones jubilatorias sean menores, lo que estamos haciendo es descargar sobre los sectores más débiles también atender a sus adultos mayores. Entonces, la seguridad social, cuando asumimos colectivamente resolver el problema de la tercera edad, estamos asumiendo que es una forma solidaria de entre todos afrontar un problema que es objetivo, que es que a determinada edad se requieran recursos para vivir. Pero esta lógica de trabajarlo colectivamente terminó en un déficit tan alto como el que tenemos anonimamente en el BPS. Por eso es que proponen cambiar el modelo. Pero eso podemos contrastarlo, por ejemplo, yo sé que acá voy a poner la carga ideológica que nunca se quiere poner, pero en realidad esa carga está tanto en el proyecto que se propone como en la defensa que hacemos nosotros de nuestras posiciones. Hay un país, ese contexto que tú decís es en el mismo país del crecimiento de los depósitos en forma histórica, de una acumulación de riqueza en la especulación porque es todavía muchas veces mayor que toda la inversión que hay en este tramo de los últimos años, si sacamos ferrocarril central y UPM, hay mucha más especulación que la inversión en 40.000 millones de dólares acumulados en plena pandemia después de todo lo que se ha tenido que vivir. Entonces, en algún lado, esto tiene que empezar a aportar. Esa riqueza acumulada en un 1% de la población tiene que ser un esfuerzo diferente que el resto de la sociedad. ¿Qué es lo que grabarías concretamente? ¿Estás hablando de un impuesto al capital? Sí, hay que buscar la forma, pero en realidad el punto de partida es el que decíamos hace un rato. Bueno, lo que ha faltado incluso es que se sienten los involucrados, para empezar, los involucrados en este problema de la seguridad social son los trabajadores, los empresarios y el Estado. El tripartismo ha sido la clave de reformas de este tamaño y de la significación que tienen y la sensibilidad que tienen. Y nada más, no sé, no somos nosotros los inventores de eso. Es la OIT la que te lo plantea como una regla general que te guía, eso es así. Estuvieron todos reunidos en realidad en la comisión de expertos durante varios meses. Entiendo que se reclamaba otra instancia más de diálogo social, pero como tú mismo decías, hay un tema de discusión ideológica sobre hacia dónde encaminar una posible solución que hace difícil encontrar consensos en torno al tema, ¿no? Bueno, pero se han alcanzado. Entonces yo creo que no se han todavía dado las posibilidades. Yo no niego la capacidad y la importancia de cualquier producción de una comisión de expertos, que siempre es un insumo que a una mesa de diálogo social le viene bien como punto de partida y como base de discusión. Después, claro, a cada sector le duele del lado que le duele y entonces va a ser los planteos que va a hacer. Esto es lo que ha faltado. Ha faltado un diálogo social que permita que en una mesa se bajen las cartas y se diga, bueno, qué es lo que cada uno está dispuesto a poner. Esa administración de ese recurso financiero en donde las AFAP están incluidas, cuando nosotros, esta generación que se está yendo, que se está jubilando, entró a ese sistema financiero, atrás de un cajero habían cuatro más. Hoy no está ni el cajero y la productividad de ese sistema ha aumentado. Entonces, bueno, eso yo creo que es trasladable, además, no sé si a todas, pero a muchísimas ramas de actividad. ¿Por qué no discutir otras formas de financiación que vayan con los tiempos que corren y con esa tecnología? Muy bien. Fernando Gamera, Pablo Andrade, dirigentes de AEU, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, así como hemos podido cerrar el frente que teníamos abierto de discusión de un convenio colectivo en la banca pública, esperemos que estos tres puestos de trabajo, tres puestos de trabajo que están en discusión en la banca privada con la situación que generó el Citi, que además, hablando de eso, grandes ganancias con poca gente, bueno, esperemos que también se pueda avanzar. Ahora justamente está transcurriendo una reunión clave en este sentido, ¿verdad? Sí, espero que ahí haya algún avance y si no, bueno, ya nos disculpamos con el público, con la gente, pero alguna situación de conflictividad puede darse en el sistema. Pero hemos sorteado situaciones peores, con 1.500 compañeros en la calle hace unos 20 años en alguna crisis que ustedes recordarán. Tres debería ser un tema solucionable. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las 9 y 6.